Queridos alumnos del luminoso sendero de Saint Germain, Urgencia, Prisa, Los destellos de vida en la vastedad cósmica de la Tierra se desvanecen, y lo sabéis. En este cruce de caminos entre la luz y la sombra, Debéis elegir vuestro sendero con sabiduría. La dualidad del bien y el mal se manifiesta ante vosotros, Y vuestra elección determinará vuestro destino. Nos apresuramos a transmitiros estas palabras, Pues muchos aún vacilan en una encrucijada imaginaria, Sin decidir hacia qué lado inclinarse. Pero, amados míos, este tiempo de indecisión ha llegado a su fin. Os exhortamos a ser cautelosos en vuestro andar, En las compañías que frecuentáis y en los horizontes que buscáis. No todo lo que brilla es oro. La verdad se ha manifestado, Y las máscaras del bien y el mal han caído. Ahora, la elección es clara, Todo o nada. Las estructuras familiares se desintegran, El conocimiento se desvanece, La ciencia y la religión han perdido su norte, Seducidas por el vil metal que gobierna los corazones de los poderosos. Este ciclo se desvanece, Y aquellos arrastrados por sus turbias corrientes, Serán conducidos a otros destinos para hallar el discernimiento que anhelan. Queridos alumnos, Estos son tiempos cruciales, Oportunidades disfrazadas de adversidad. Abandonar la ilusión de la materialidad terrenal puede ser arduo, Mas no imposible. Con valentía, Perseverancia y discernimiento, Podréis cruzar el mar de la existencia con los pies firmes en tierra firme. No temáis, Esto no es el fin del mundo, Sino el ocaso de un ciclo para dar paso al renacer de una nueva vida, Más luminosa y sabia. Las palabras deberían concluir aquí, Mas a pedido del amado Maestro Jesús, Este tiempo de gracia se prolonga para las almas que despiertan del letargo. No malgastéis más tiempo en vanidades, Pues en la vacuidad no hallaréis nada. Recordad que sois diosas y dioses, Creadores de vuestro destino. El reloj inexorable sigue su marcha, ¿Qué deparará el mañana? Solo el Divino lo sabe, Mientras tanto, Reflexionad y orad, Pues todos estáis invitados a la comunión de las almas. Os dejo mi corazón y mi amor, Tesoro imperecedero para los nobles y valientes guerreros de la red de rescate. Utilizad el fuego púrpura sagrado, Pues el yo soy es vuestro guía. Venid, héroes, Ya habéis mostrado vuestra valentía y determinación. Persistid, Pues el tiempo apremia, Y esta prórroga es un don divino. Así se escribe en los anales del universo. Paz y luz os acompañen siempre. Ahora cierra tus ojos y comienza a observar lo que ves, Y a conectar contigo mismo.